Vamos de inmediato entonces con Paloma Ávila. Paloma, queremos saber cómo es esto de que vamos a poder en algún momento tener un holograma de tamaño real en nuestras casas. Es cosa de plata hoy día, pero la verdad es que cualquiera podría hoy día tener un dispositivo de este tipo en su propia casa para poder tener una conversación con una persona de tamaño real, que es holoportada, transportada a través de un holograma que se genera gracias a una caja que tiene dos metros de alto y un metro y medio de profundidad. Y quien tiene esa caja puede recibir en ella a cualquier persona, a cualquiera de sus amigos que le mande su propia imagen simplemente con una cámara y un fondo blanco. Esta nueva nuladora fue desarrollada justamente para romper un poco las cosas que nos ha generado esta pandemia y que sintamos un poco más lo que significa tener el contacto humano. Pero además tiene una serie de chiches. Uno puede cargar personajes, es decir, podría hablar por ejemplo con Michael Jackson si quisiera, si pudieras cargar a ese personaje dentro de tu holograma y en tamaño real. O bien a alguien que haya muerto y que grabaste y que puedes tener una interacción con esa persona. Es una tecnología todavía muy cara, cuesta 48 millones de pesos chilenos, pero los creadores de Portal pretenden que esto vaya bajando a medida que se masifique el mercado de quienes quieren tener este tipo de carlinas dentro de su casa. ¡Vamos a ver!